Vamos a empezar, buenas tardes a todos, antes les anunciamos el próximo remate de la firma, remate en general Alvear, pasado mañana, remate 73 aniversario con 3.600 vacunos. Reitero, remate especial de invernada y cría, pasado mañana en general Alvear, remate aniversario. Y hoy como al pasar nomás vamos a recordar que hace mañana, sería el día exacto, 29 años que empezamos a hacer este remate de un martes. Así que por supuesto un agradecimiento a todos los que nos han acompañado durante todo este tiempo. 29 años de hacer en forma ininterrumpida excepto cuando hubo el COVID o las tosas o no sé qué, pero después en condiciones normales un remate que se hizo absolutamente toda la semana. Así que muchas gracias a todos. 3.30 el promedio, son 10. Los terneros muy lindos, ¿valen cuántas? 7.80, ¿valen? ¿Valen 7.80? Hay 7.80, 7.50, dijeron para acá. 7.50, arranqueo de liberal, 7.50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 3.22, 3.30, 3.48, 70, ¿valen esto? 7.80, 70, ¿valen esto? 70, 50, arranqueo de liberal, 7.50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66, 66, 66, 68, 70, no, 76, 28, 21, 23 por llevar. Dos corrales, vamos al 4 Vamos al 4, topes en 3, 48 ¿Cuántos? 70, 65, 50, arranqué 7, 50, 50, 52, 56, y 8 60, 62, 64, 2 acá 7, 62, Saúl Corral 5 8, 16, 3, 40 3, 40, y 3, 55 ¿Cuántos? 70, 750, arranqué 7, 50, 55, Tito, 7, 50, los corrales Vamos al 7 3, 35, 3, 60, 3, 65, 3, 85 70 valen 52, 54, y 6, y 8, 60 62, Carlito, 64, 66, 4, 7, 64, Carlito ¿Tenés opción? Corral, Corral 8 3, 60, 3, 65, si quieren dos corrales 7, 50, arranqué 5, 2, 54, 56, 58, 60, no 58 acá, 7, 58, Carlito 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1